3, 2, 1 Fue a propósito Uno es callado El otro, no tanto Estoy hablando No pensé que mi voz fuera tan... Juntos se van a meter en los problemas más divertidos Con discreción Ok, chicas Gran final Wish, el poder de los deseos Si alguien pregunta, no sabe nada Al fin No, 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 no